El secreto es que está contada con mucha honestidad y con mucho, creo que compañerismo y que todos hemos puesto una amiguita de arena para que el proyecto sea la mejor versión del proyecto posible. Y un alegato, pues no sé. No sé si hay, creo que obviamente el título como que lo dice todo. Creo que el título lo dice todo y también la sensación con la que se quede cada uno al terminarla. Horrible. La aguanto. Ha sido muy guay, la verdad. Bueno, es que siempre se agradece tener una compañera que esté baucada en el proyecto como lo estás tú. Al final es cuando alguien quiere sacar algo adelante y tiene ese entusiasmo y quiere hacerlo bien. Pues es increíble. Y que luego, pues bueno, también había momentos para pasárselo bien, para hacer el tonto y ha sido muy guay. ¿Sabes que tengo para este momento guardada todas las anécdotas? Hice una lista de anécdotas en el móvil por si luego en la promo se nos olvidaba. La saco. Podemos parar el cronómetro mientras la saco. A ver, a ver cuánto. Voy a intentar tener lo menos posible. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Anécdotas ni una más. Venga. No entiendo. El ahora poto. Clara le tiene como un poco de miedo a potar. Y hay una secuencia donde tiene que potar. Y bueno, estábamos así, no sé qué. Y pues acaba el guión que había antes de que potara. Clara dijo, bueno, ahora poto, ¿no? Vale. Me parece muy nerviosa. Entonces es que... Y se quedó como así y dijo, ahora poto, ¿no? Ahora no, es ahora. Ahora poto, ¿no? Vale. Sí, es que lo hablábamos antes también. Es que no es una cosa que ocurra así como un día a una mujer de cada 20. Es que nos ocurre a todas y muy a menudo. Más pequeño, más grande. Pero nos ocurre. Entonces es que a mí no me ha resultado nada complicado encontrar información. Es que yo tenía que entrar en mi experiencia y en la suya y ya está. Y a partir de ahí contar. Es que por eso creo que en ese sentido se nos ha hecho fácil. Porque no es una cosa difícil de encontrar. Tristemente. Tristemente. Es que está muy normalizado en nuestras vidas y es algo que es que solo hay que rascar un poquito y decir... Creo que también es como lo que nos daba un poco el motor a... Claro. Por eso queríamos hacerlo. Porque al final dices, es que no puede ser. Y que no solo es una violación en medio de la calle por la noche. Que es que también es un comentario, un chantaje en el trabajo. Una humillación. Una humillación delante de la gente. Un grito, un empujón, todo. Yo creo que hemos visto por estos días, ahora que le está diciendo por Milena Valich. Sí. Sí. No sé, en este momento... Sí, sí, en el photocall. Exacto. Pues es eso. Es que todo el rato, todos los días... Es que quiere decir un poco la serie. Y eso no... O sea, ha pasado porque está grabado y porque Milena ha cogido y ha contestado. Pero eso pasa en muchos más photocalls. Y ha pasado en todas partes, o sea... Sí. Mismo. Sí. Además yo que llevo un montón de transparencia siempre... Sí. O que se me notan los pezones. Siempre es... Ay, los dos puntos que le hacía falta al Rayo Vallecano. Puede mirar. Sí, sí. No, de todo. Sí. Sí, sí. De todo. Sí, sí. Es que creo que las dos éramos muy conscientes de los proyectos que son culpa mía y a través de mi ventana. Totalmente. Y que al final no pretenden enseñar nada. Y que lo romantizan porque el proyecto en sí es romantizado todo desde la estética hasta lo que pasa, hasta... Es una fantasía. Sí. Es un mundo irreal que viene a entretenerte y a tal. Creo que hay que dejar de quitarle como la inteligencia que pueden tener las chicas y los chicos de 14, 13, 15 años que igual ven esas series y saben perfectamente lo que están viendo y lo que tienen que romantizar y lo que no. Y lo romantizan por... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Quiero eso en mi vida! Pero en el fondo, en su vida, saben lo que sí y lo que no. Y se ven en esta serie y saben el mensaje que hay. Pero sí, creo que es guay que justo lo hayamos hecho nosotras dos para decir... Sí, 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 pero también. Exacto. Y se puede hacer todo y se puede ser todo a la vez. Así que es guay. Sí. ¿Las escenas? Sí. A ver, la coordinadora de intimidad ahora, gracias a Dios, está como... Está ya... Obviamente en casi todos los proyectos. Yo no he hecho ya ningún proyecto sin coordinadora. Yo, además, es que creo que algo que tampoco se sabe mucho que... Bueno, por lo menos con la que yo he trabajado, que es Maitane, también está educada en psicología. O sea, que no es solo coordinadora de intimidad, cosas sexuales, que la intimidad también viene de dentro y ser vulnerable en una escena también es intimidad. Y el tener que enseñar tanto de uno dentro es muy íntimo. Entonces, ella también estaba en esas... Si la quería, la podía pedir. Estaba en esas secuencias. También teníamos una coach maravillosa que a mí me ayudó mucho a darme como todas las herramientas los dos meses antes de rodar para luego poder... Si ella no estaba, poder recurrir a ellas y no ahogarme porque era duro. Entonces, sí. Ahora, gracias a Dios, hay de todo. Ya para terminar, me quedo muy de tiempo. Toda la visión de... Ya fantaseando, claro. Después de este proyecto, a lo mejor, os imaginaréis un crossover. Sé que es imposible. A través de la culpa mía. A través, claro. Culpa mía la ventana. ¿Cómo se han juntado a esos dos personas? Pues yo creo que Raquel y Noa se irían de viaje a Grecia juntas y... Y dejarían a nosotros por ahí. Y los dejarían tirados. Esa sería nuestra... Si hay que pensar una fantasía real, sería esa. Exacto. Muchas gracias. Ojalá. Ojalá.